¡Listo! ¡Veca, mira todo! ¡Veca, mira! ¡Veca, mira esa tirola! ¡Madre mía, mira! ¡Míralo en la acera! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡ passieren la acera del mundo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡That was the perfect timing! You can go right back up again if you want. Look at that. See you later! See you later. There goes the pots, my neighbor's pots. Right up to the front door. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!